Hija. Ven aquí, Ramis. Terminemos con esto. ¡Suelta a mi hija! ¡Papá, no vengan! Ya es demasiado tarde, querida. Ven por tu hija. ¡Suelta a mi hija! ¡Suelta a mi hija! ¡Suelta a mi hija! Dos días antes. ¿Dónde está Ramis? Buenas tardes. El señor Rui esperaba su muerte. Por un lado estaba el señor Rui. Por otro lado estaba la muerte. Y como no quería ver a la muerte, se sentó en una silla. Desde ahora me leerás más cuentos, ¿verdad? Siempre lo voy a hacer. Prométeme que todo está bien. Todo estará bien. Mientras tu padre, Ramis Karaeski, esté aquí, nadie te va a lastimar, hija. Ahora a dormir. Tenemos a diez hombres afuera. Yo los escogí. Y varios guardias se quedarán aquí. ¿La casa de mis padres y de Bader? ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que vendrán esta noche. Tunzai, no te muevas de aquí. No importa lo que pase. No dejes este lugar. Nos vemos. ¿Y la policía? ¿Llamaremos a la policía? La policía no va a venir aquí esta noche. Tenemos un amigo nuestro adentro, ¿no enviará a nadie? Están muy ocupados despejando el camino. ¿Por qué? Porque terminó el alto al fuego. Están haciendo espacio para Kenan y Ramis. Sí, pero ¿por qué hoy? Kenan es débil por primera vez. Estuvimos a punto de matarlo. Hablemos de eso, es él. Eizan. Kenan se enamoró de Eizan. Por eso el maldito quiere matarnos. Vamos a matarlo. Y si no logramos hacerlo, entonces mataremos a Eizan. ¡Ali! ¿Quién está diciendo Ali? Ya es suficiente. Ella salvó a Kenan. La deja sola y lo primero que hace es escapar con él. ¿O no? ¿Eso es verdad? Eizan lo salvó, pero ella también lo traicionó. Él está tan enojado como nosotros. Eizan traicionó su amor. No me importa quién ame a quién anda. Cuando salgamos de aquí, arreglaremos cuentas con Eizan. ¿Me entendiste? Al principio era feliz. Entonces me pregunté, ¿Me odias tanto para cooperar con Eseli y tenderme una trampa? Pero no pude hacerlo. Estaba feliz porque me salvaste. Te explicaré. Debo arrancarte de mi corazón. ¿Cómo fue que entraste ahí? ¿Usaste algún truco, algún embrujo? ¿Cuándo entraste? Nunca entré. ¿Qué? Tú eres mi enemigo, Kenan. Siempre lo fuiste. Siempre. ¿Me engañaste? Claro que sí. Me hubiese gustado ver al poderoso Kenan Virkan abrazando a una mujer en sus últimos momentos. Voy a deshacerme de ti. Tú mataste a mi hermana. Te mataré a ti también. Hazme entonces. Así escaparé de esta vida miserable. ¿Qué esperas? ¿Alejaste a mi hermana de mí? ¿Por qué? Dime por qué no lo haces de una vez. Lo voy a hacer. Siempre hago lo que se necesita. De lo contrario, Kenan Virkan. ¿Qué? ¿Qué pasará si no? ¿Crees que te voy a odiar menos? ¿O que me voy a enamorar de ti? Ya me enamoré. Me enamoré de ti, Kenan. ¿Por qué no lo entiendes? Aléjate. No quería enamorarme de ti. Pero pasó. ¿Y Esel? ¿No estabas enamorada de Esel? Él no me quiere. Sé que soy demasiado popular. Todo el mundo se enamora de mí, pero nadie me quiere. Pero todavía lo amas, ¿no es así? ¿Y a quién vas a elegir? Ese no es el problema. El problema es quién me aceptará, quién me necesita realmente. Tienes que elegir a uno. Debes resolverlo, Izan. Porque ya no tenemos más tiempo. Salieron muy rápido. ¿Les llamo un taxi, señores? ¿Qué hora es? No. No, no. No. ¡Ezle! 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 Vinieron los hermanos Karakaya, se registraron. Están listos. Diles que no pierdan tiempo. ¿Dónde están esos malditos? Quizás se arrepintieron, jefe. No entiendes nada de estas cosas, Tepo. Mira, ahí están. Ojalá tengamos suerte y aparezca Temus. ¿Qué estás haciendo? Espérame. Quédate ahí. Dije que te quedaras ahí, Ali. Tengo un plan. ¿Quieres escucharlo? Cásate conmigo. Nos iremos a algún lugar. Tienes dinero. Será suficiente para los dos, incluso para tres. Compraremos un pequeño hotel y así cambiaremos de vida. ¿Quieres hacerlo? ¿Qué matrimonio? Ayer me traicionaste. Eres capaz de traicionar a todos. Tu venganza no va a terminar. Te estoy ofreciendo una salida. ¿Qué dices? ¿Lo harás? Desearía que fuera así de fácil. Puede ser muy fácil. Te vas conmigo. Compramos unos boletos. Nos subimos al avión. Y eso es todo. ¿Lo harás? Nunca. Estás enamorado de mí. Lo que hay entre nosotros nunca va a terminar, va a seguir. Podemos enamorarnos de alguien más, pero no será como lo nuestro. ¿No es cierto? Los años pasan, pero nuestras manos se tocan y todo se detiene. ¿No es cierto? Dime la verdad. Por una vez dime la verdad, Esel. Es cierto. Entonces te pregunto por última vez. ¿Lo vas a hacer? Viviremos la vida que nunca pudimos tener. Entra al auto. ¿Lo harás? Esel. Uno de estos días, nuestro amor va a matarnos. Un día, pero no será hoy. ¡Maldito desgraciado! ¡Espera, Ali! ¡Cálmate! ¿Cómo voy a calmarme? ¡No puedo calmarme! Terminaste con ella, ¿verdad? Terminaste ese asunto. ¡Ali! Terminará cuando estemos muertos. ¿Cómo se atreve? Ella viene aquí en el auto de Kinan Birkan, malnacida. El auto de Kinan Birkan. ¡Azad! 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 ¡Muévete rápido! ¡Azad! 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 ¿Estás bien? ¿No estás? ¿Cuándo terminará esto, papá? ¿Cuánta gente va a morir? Es tu guerra, no la nuestra. ¿Quién más tiene que morir para terminar tu guerra? ¡Mi madre murió! ¿Quién debe morir? ¿Debe ser Esel? ¿Yo, Alí? ¿Quién debe morir para que termine esta guerra, papá? ¡Térmínala! Anda y saca el Cadillac del garaje. Ella tiene razón. Mientras nos quedemos aquí, el ángel de la muerte rondará. ¿Tiene algún plan? Este fuego me quema desde el principio. Llegó el momento de lanzarme a las llamas. Anda, nos vamos. No tengas miedo a acelerar. Este auto no se parece a ese que tienes tú. Si quieres conducirlo adecuadamente, tienes que acelerar. Vamos. ¿Y qué haremos si nos ven? ¿Vamos a huir? Ellos nos estarán viendo, pero no huiremos, hijo. Además, estamos vigilando a Kenan. ¿Tiene un plan? Por supuesto que tiene un plan. Su hija, la hija de Kenan, está viva, ¿cierto? Iremos a verla. Acelera, hijo. ¿Te duele? ¡Claro que no duela! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! ¿Estás bien? Pasaron ocho horas. Es una niña. Lo entregaste, Ramis. Aquí viene su niña. Mira a tu mami. Llévesela. No quiero verla. ¡Váyase! Selma. ¿Por qué sigue aquí? Te dije que la entregaras. Pensé que tal vez querrías verla. No quiero verla. No es mi hija. No quiero mirarla. No quiero recordarla. Por su culpa estuve meses atrapada en esta ciudad. Ya me cansé de todo esto. Ya es suficiente, ¿me entiendes? Yo no tengo una hija. Nunca existió. Llévatela. Haz lo que quieras con ella. No me importa. Algo le pasó. No está respirando. ¡Enfermera! ¿Ramis? ¡Enfermera! Oye, abre los ojos. Abre los ojos. Por favor, abre los ojos. Te lo suplico, abre los ojos. Oye. ¡Ramis! Por favor. Abre los ojos. Por favor. Por favor. Aquí estoy, preciosa. Por favor. ¡Ramis! 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 Debe ir al infierno. Ambos lo haremos. Si alguien tiene que ir, lo haremos juntos. Llévatela cuanto antes. Entrégala a una buena familia. Que sea gente buena. Ellos la cuidarán bien, ¿verdad? Me lo prometes. Vete. Vete. Aquí está. Creo que lo encontré. Pero hicimos la investigación. Ese bebé está muerto. Señor Kenan, ya revisamos todo. En estos registros no encontramos un bebé como usted dice. Revise los registros originales una vez más. Claro. ¿Alegiste? Es él. No es gran cosa. ¿Por qué? Es la primera vez que no me importa. Por primera vez a mí sí. No. Tú siempre vas a elegir Es él. Así es. Por primera vez no lo elegí. ¿Me elegiste? Sí, me aceptas de vuelta. Eizan, por años me paré frente a una mujer y le dije, tienes que amarme. Quería que me eligiera. Esperé 30 años para que alguien me eligiera y me amara. Ahora estás tú y te acepto de vuelta. ¿Qué es esto? Investigo. Pero por lo que me doy cuenta, no hay ningún niño nacido en estas fechas. O no estoy viendo algo. O Ramis te mintió. ¿Por qué todos son de Estambul? ¿De qué parte es Ramis? De Antep. Su esposa y sus hijos vivían ahí. No pudo llevar a Selma a ese lugar. ¿Crees que lo hizo? En la carpeta negra están registrados los nombres de los padres. En la carpeta azul están los que tienen nombres parecidos. Y también los que coinciden en grupo sanguíneo. Ahora todo está ordenado. ¿No hay registro de algún bebé que muriera durante el parto? Tal vez mintieron y está muerto. En la carpeta amarilla están los que murieron durante el parto. Pero no hay nada que coincida con lo que usted dice. ¿Esta? Ah, su madre murió durante el parto. La bebé fue dada en adopción. Ahora vive en Estambul. Encuentre su derecho. Enseguida. ¿Será posible? Es una niña. Es mi hija. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque yo le di a ese nombre. Y la registraron así en el hospital. No se lo cambiaron. Ella, ella es mi hija. Nació en Gassiantepe el primero de mayo de 1982. Su nombre es Tamla. Tengo una hija. Tengo una hija. Debo encontrarla. Eh, San, me traicionaste una vez. Y a mí no me importa. Pero ella es mi hija. Y si lo vuelves a hacer... Lo sé. Bien. Dale el teléfono a ella. Como usted diga. ¿Aló? ¿Está todo bien, cariño? ¿Es él? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Cuando llegué aquí había hombres y ahora no me dejan salir. Así será durante un tiempo. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Si necesitas algo, se lo pides a ellos. Dices... ¿Dices que estoy en peligro? No mientras te quedes ahí. ¿Y tú? ¿Estás en peligro? ¿Sigues con Eizano? Ya se terminó. Tengo que colgar. Espera, no cuelgues. No te preguntaré más por eso. Pero tengo algo que decirte. Ayer vino un hombre y me dejó... Bade, será mejor para los dos que no nos veamos por un tiempo. ¿De acuerdo? Confía en mí. Está bien. Pero cuídate. ¿Aló? Bade, vamos a reunirnos mañana. Si le dices es él, voy a matarlo. Caminábamos mucho por estas calles. ¿Cómo están? Buenos días. Ahora las calles son muy diferentes. Mira, por ejemplo, mi amigo, la cuchara Raz, se sentaba ahí. Solía comer pimienta cucharadas. Estaba loco. Así era en el pasado. Usted ve los viejos tiempos, pero yo veo los nuevos. Mira. Pusieron cámaras por todas partes. ¿Estás buscando en el lugar equivocado? No estoy buscando en el lugar equivocado. Esta fue su casa hace 40 años. Pero hoy podrían matarnos en media hora. Estás buscando en el lugar equivocado. Ah. Muchacho. ¿Tienes el primer disco que grabó Selma Hunel? Sí, sí lo tengo. ¿Ves? Aquí está. Este es. Gracias. Aquí tienes. Selma Hunel. Vamos, hijo. Vamos. No necesitamos ninguna cámara. Hay soplones en todas partes y en todas las épocas. ¿Me entiendes? Si sabes dónde encontrarlos, lo contarán todo. Solo hay que hacerlos hablar. Aló, amigo. Hablas Erdar. Vinimos aquí para que nos atrapen. No, hijo. ¿Sabes por qué estamos aquí? Vinimos porque no importa en dónde nazcan los ríos, porque todos terminan llegando al mar. ¡Señor! ¡Es usted, señor Hunel! Marco, Marco, Marco. ¿Cómo estás? Escuchen. Van donde el peletero. Mandé al niño. Él los esperará en la puerta y los guiará hacia ellos. No, no, de nada. Haré lo que sea necesario. Ah, gracias. Ah, y si no es mucha molestia, prepara dos toallas limpias. Queremos refrescarnos. A la peletería. Señor, ¿le gusta este elegante abrigo? Tal vez haya una mujer especial en su vida a quien quiera regalárselo. Gracias. Pero las pieles ya no están de moda. Ah, pero no me diga esas cosas, ¿sabe? Esta es la profesión más antigua del hombre. ¿La peletería? Así es. La peletería. Los primeros hombres que usaron pieles no murieron ni mantuvieron el calor. Gracias a las pieles estamos vivos. Y ahora todos están en contra de usarlas. Algunos lo llaman salvajismo. Hijo, el salvajismo siempre lo provoca el amor. Mira, hijo, todas las mujeres se sienten más seguras cuando usan una buena piel. Y todos los hombres se sienten como cazadores cuando les dan esa piel. Usted tiene una perspectiva diferente al respecto. Señor, ¿vinimos aquí a comprar? Como dice el refrán, los viejos hábitos tardan en morir. Mucha gente vino a comprar mis pieles. ¿No es verdad? Si no, pregúntele a él. Vaya, 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 vaya. ¿Alguien se lo rechazó? Una vez. Una mujer. Muéstrame, Marco. Lo guardo para usted. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que cambie la canción? No la cambies. Compré algo para ti. No lo quiero. No comiste nada. Voy a comer. Si tú quieres, Selma, podemos irnos. Sí, quiero. Viviremos en el bosque. Está bien. Encontraremos una casa. Bueno. Que tenga un bello jardín. Vamos a desayunar ahí. Está bien. Y cuando llegue la noche, estará la chimenea. Me dará frío. Entonces te abrazaré. ¿Lo prometes? Lo prometo. Lo prometo, Selma. Te abrazaré fuerte. Y nunca te dejaré sola. Nos olvidaremos de todo. ¿Cómo vamos a olvidar? Tenemos que olvidar. Vamos a olvidar todo lo que hicimos. ¿Al hermano que mataste de Kenan? También. Ese bebé que no quise. Lo olvidaremos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A todos. Los matamos a todos. Ahora seremos felices. Solo nosotros dos. Mevlamo. Mevlamo them to a los subdivios. Elfín. Mevlamo. Mevlamo. Miachoürlo. Mevlamo. 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 Al fin. Siempre estaremos juntos. Siempre nos amaremos. Siempre. Siempre, Selma. Siempre. ¿Y desde entonces vivieron juntos? No lo hicimos. ¿Y Asad? Asad. Nos conocíamos, nos amábamos. Pero estábamos tan vacíos por dentro que no pudimos dejar todo atrás. El pasado fue más fuerte. Pero volvieron a encontrarse. Es él. A veces el amor no es para dos personas, es para tres. Dígamelo a mí. Yo maté a su hermano a sangre fría. Tomé a su hija y no se la di. Cuando Kenan se fue, estábamos juntos de nuevo con Selma. Pero no pudimos encontrarnos el uno al otro. Abre la caja fuerte, Marco. Vinimos aquí, es él porque un joven no puede andar por ahí sin tener dinero en su bolsillo. Es posible que necesitemos más dinero del que cabe en un bolsillo. Marco. Muéstrale cuánto hay en el banco, Marco. Todo el dinero de las tiendas llega aquí. Y desde aquí se distribuye a otros amigos. Mi banco son mis amigos. A veces vengo aquí para saber sobre mi cuenta. ¿Por qué me dice eso? Léelo. ¿Lo leíste, hijo? ¿Lo leíste, hijo? Mi cuenta no está en ningún libro, hijo. Tengo mala memoria, así que recuerda bien lo que leíste. Cuando digas el nombre de algún deudor en esta lista que leíste, él pagará su deuda contigo. ¡Ah, Marco! Él es mi banco, hijo. La clave de la caja fuerte siempre ha estado bajo su responsabilidad. La clave de la caja fuerte será responsabilidad de ese el de ahora en adelante, Marco. ¿Quedó eso claro? Como digas, señor. Hasta pronto, Marco. Hasta pronto. Nos vemos. Ya no están sus soplones. Vamos a sentarnos. ¿Quieres ver a quién le van a cortar la cabeza? ¿Quieres ver a quién le van a cortar la cabeza? ¿Quieres ver a quién le van a cortar la cabeza? Me voy a quedar en el auto. ¿Tienes miedo? No. ¿Y si ella no entiende que soy su padre? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buenos días. Dígame. ¿Es la casa de Damla Tsui? Damla no está. Ella está en el extranjero por una semana. Su avión llegará mañana, aunque su familia está por llegar después del trabajo. Por favor, siéntese. ¿Quiere un poco de té? Solo agua. Aquí tiene. Muchas gracias. Es Damla cantando en un concierto. Siempre lo hacía cuando iba a la escuela. Ella tiene una voz hermosa que encanta a cualquier persona. No me diga. ¿Y esta foto? Oh, ahí está con su padre, el señor Kadir. Ah. ¿Ella adora a su padre? Oh. Ella siempre preguntaba dónde está mi papá. ¿Qué? Oh, su madre siempre contaba que cuando era una niña, ella se levantaba de noche y decía, díganme dónde está mi papá. Ah, sí. ¿Y su padre también la adora? Claro que sí. Son tan unidos que nadie puede separarlos. La señora Nesrin se pone celosa a veces. Pero, ¿acaso usted no los conoce? No. Yo vengo de la oficina de Damla. Ah. ¿Pasó algo malo? Porque si es algo urgente, sería bueno ubicarla. No, todo está bien. ¿Por qué lo dice? ¿Pasó algo malo? ¿Cómo voy a saber yo? Otro hombre también preguntó por ella. ¿Quién? ¿Quién preguntó? No lo sé. Un hombre llamó. Pensé que era su jefe. Me preguntó si estaba en la ciudad o no. Y yo le dije que llegaba hoy. Y eso... Señor. ¿Qué te dije, Zelda? Si no los matamos primero, van a acabar con nosotros. Ajá. El más bajo de los dos esconde un arma grande, una automática. Sin embargo, no es un buen tirador. Y el más alto usa un arnés, tiene una pistola. Uno llama la atención y el otro asesina. Continúa. No podremos hablar con ellos. Ellos solo cumplen su trabajo. Mírelos. Se entienden sin necesidad de hablar. Ajá. ¿Cuáles son sus debilidades? Cada uno termina el trabajo del otro. Si logramos separarlos, tendrán problemas. ¿Qué esperas? Sepáralos. Buscas en el lugar equivocado. Señor, no olvides por qué elegimos el lugar ese. Señor. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! 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 El alto es su aprendiz. Tenemos que separarnos. Necesitamos otro auto. Ahora todos saben que estamos aquí. Usted está planeando algo y yo solo lo sigo. ¿Qué está haciendo, señor? ¿Dónde está la hija de Kenan? Primero hay que deshacernos de quienes nos siguen. ¿Entonces se refiere a toda la ciudad? Por supuesto que sí. Hay una ciudad que nos observa y hay muchas cosas por hacer. Nuestro objetivo es matar a Kenan. ¿Por qué seguimos dando vueltas? Esto es algo que no lo hacemos por mí. Vamos, sube al auto. Este auto no va más rápido. ¿Crees que Ramis fue a buscar a Dam, la verdad? Pero ella llegará mañana. No puede hacer nada ahora. Esperaré en su puerta hasta mañana. ¿No llamarás a alguien? Envía a tus hombres. Nadie debe saber que tengo una hija, ni siquiera mis hombres. Está bien. ¿Y Zengis? Él no es una mala opción. Zengis, después que supo sobre lo nuestro, perdió la cordura. Ahora trabaja para él mismo. Sujétate. Beban. Fui yo misma quien los preparó. ¿No quieren? Los hice para ustedes, chicos. Entonces ayúdenme a pasar el tiempo. Es él me dijo que podía pedirles ayuda. Por ejemplo, ¿ustedes podrían ayudarme a sacar toda esta basura? Ve a ver qué hay por allá. Tú ven. Les ayudaré. Hay que pasar por esa puerta que está ahí. Derecho hasta el fondo. Y después a la izquierda. Déjenla junto a esa pared que está allá. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué haces? Vamos, abra la puerta. ¿Qué? ¡Abra la puerta! ¡Abra! ¿Quién no va a escuchar? ¡Abra o se arrepentirá! Estoy aquí. ¿Qué es lo que quieres? Una amiga sabe que estoy aquí. Y ella llamará a Esel y a la policía. Parece que te asusté. Lo siento. Que te quede claro que tú a mí no me asustas. Pero dijiste que si no venía, perdería a Esel. ¿Qué es lo que quieres hacerle? Yo no quiero hacerle nada. Aunque si le pasara algo, no tendría nada de malo. Estás loco. Me voy de aquí. Me entendiste mal. Yo no quiero hacerle nada a Esel, pero no me importa si algo le ocurre. Él no es el que me preocupa. ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya suéltame o gritaré. Cálmate. Yo solo quiero que esto termine. Ramis y Kenan son hombres adultos que tienen problemas entre ellos. Y nosotros tenemos que pagar por eso. Ni Kenan ni Ramis me importan un comino. Me cansé y no sabes de lo que he hecho para detenerlos. No me interesa. Di de una vez qué es lo que quieres. Ayúdame a terminar con esto. Ali y Esel necesitan mi ayuda, pero no hablarán conmigo. En realidad, Esel no lo hará. Pero lo hará porque los dos queremos recuperar a Aizan. Él no necesita a Aizan. Todos necesitan a Aizan. Solo que él no lo admite. Y yo sí. Escucha. Yo terminaré esto. Me llevaré a Aizan y me iré muy lejos de aquí. Ni Esel ni Kenan. No me importan. Ayúdame, Bade. Ayúdame a sacar a Aizan de aquí. Ayúdame a sacar a Aizan de aquí. ¿Aló, Azad? Sucedió una cosa. Necesito verte. ¿Podemos juntarnos? ¿Qué pasó? Zengiz fue al bar ayer y me amenazó. Pensé que iba a hacerle algo a Esel y por eso me reuní con él. Me pidió ayuda. Dime, ¿qué se supone que debo hacer ahora? No debes hacer nada. Mantente lejos de él. Espera un momento. Tal vez debamos pensarlo. Podría funcionar. El mercado de pulgas. Ve allá mañana en la mañana. Ali no estará en casa. Veré la forma de escaparme. Nos encontraremos allá. Está bien. ¡Gracias! 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 Cerraremos. ¿Qué? Ve y saca a esa mujer del cuarto número cinco. No te quedes mirando. Dije que cerraremos. ¡Señor Ramis! Bienvenidos. ¿Cómo estás, Hamid? Veo que los años te han hecho bien. No te reconozco. ¿Quién eres? Ah, yo soy amigo de Homer. Él me habló mucho de ti en sus cartas. Ah, pasen. Adelante. Por favor. Sí. Homer era un buen chico. La gente buena se va pronto. Y los que son como yo vivimos mucho tiempo. ¿Verdad, señor? Solo un vulgar como yo sobreviviría aquí. Hamid, hoy nos quedaremos aquí. ¿Tienes dos camas para nosotros? Por supuesto, señor. Elija un cuarto. Pase. Suba. Está bien. Bien, señor. ¿He cambiado mucho? Ah. ¿Cómo me encuentra, eh? Ah. En la cárcel, Hamid jamás fue derrotado. Es cierto, pero no me gusta jactarme. Homer también me dijo que fuiste tú el que le enseñó a pelear. Le enseñó un par de trucos, pero el muchacho no era tan bueno, aun cuando era muy fuerte. Homer tenía un buen corazón. Para mí era demasiado blando. Era bueno con las finanzas, pero cuando llegaba la hora de castigar a un enemigo, no lo hacía. Si ahora él estuviera vivo, tampoco lo haría. ¿Eh? En cambio, cuando alguien golpeaba a Hamid, él devolvía el golpe aún con más fuerza. ¿No es así, Hamid? Ah. Aún sigo haciendo eso, señor. En medio de una riña, Hamid no pensaba quién era amigo y quién era enemigo, ¿verdad? Bueno, señor, si alguien me golpea, significa que es mi enemigo. Hamid nunca fue derrotado. Es él, ¿sabes por qué? Cuando el enemigo le daba la espalda, él no dudaba en dispararle. ¿Verdad, Hamid? Señor, usted sabe que a veces esas cosas pasan en medio de una pelea. Hamid hace eso muy bien. Él descubrió que enterrar un cuchillo por la espalda es más fácil que hacerlo de frente. Señor, por favor, ¿de qué está hablando usted? De tus habilidades. ¿Es él? Hamid es tan bueno en esto que no me sorprendería que a mí también me atacara por la espalda. ¿Pero de qué está hablando? Digo que si le disparo a esa puerta que está ahí, escucharemos algún grito proviniendo de ese lugar. Veamos. ¡Va a morir, Ramis! ¡No seré que alguien lo mate! ¡Pero los que vendrán ahora sí! Aunque se escape, tarde o temprano morirá. Aunque se deshaga de nosotros, de todas maneras va a morir. ¿Aún no entiendes por qué estamos aquí, Hamid? Yo voy a morir. Los traidores aparecerán por todos lados, pero Es él regresará y les cortará la cabeza a cada uno de ellos. Señor, di el nombre. Di el nombre de quien te hará pagar por todo lo que has hecho. ¡Di, Es él! ¡Ramis, basta! ¿Cuántas veces tendré que repetirlo, Es él? ¡No hago esto por mí! ¡Di el nombre! ¡Di, Es él! ¡Es él! ¡Dilo otra vez! ¡Es él! ¡Es él! ¡Dilo! ¡Es él! ¿Qué estás haciendo, Ramis? ¿Qué estás haciendo? En nuestro mundo, la última palabra de alguien que está muriendo es poderosa. Si un traidor dice tu nombre cuando está muriendo, todos los otros traidores te tendrán miedo. ¡Es él! ¡Já McDonald's y ¡Argad��! ¡ Repetir ¿Cómo los libraremos de ellos? ¿Cómo, Ramis? No lo sé. No lo sé. Sin aliento, en silencio, decidido, sin movimientos innecesarios, así llegué a la ciudad. Me convertí en el tío Ramis. Mis palabras llegaron a ser como veneno. Apagué un cigarrillo, arreglé mi corbata, limpié mis botas y me hice la siguiente pregunta. ¿Cómo estás, tío Ramis? Vamos, dime la verdad. ¿Cómo estás, Ramis? Bien. Muy bien. Hola. Hola, amigo mío. Señor Ramis, ¿cómo está? Ah, qué alegría verte. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Por qué prolonga tanto esto, Ramis? Hola, señor Ramis. Hola, amigo. Busquemos a esa chica. Aún tenemos muchas cosas que hacer, hijo. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más? Hay alguien que quiero presentarte. ¿Habla en serio? Claro. Nos están siguiendo. Todos los asesinos de la ciudad están tras nosotros. ¿Cómo voy a protegerlo? Estamos en mi territorio, hijo. Bueno, estamos en casa ahora. Los trajo a todos aquí a propósito, para librarse de ellos de una vez. Viniste, viniste. Rabía. Rabía, este muchacho es mi mejor amigo. Es él. Bienvenido. Ella es Rabía. Mi esposa. Pone eso ahí, Rabía, por favor. Rabía, teníamos muchos álbumes con fotos antiguas. Quiero que se él vea las fotos de tus hijos. Guarda eso para ti. ¿Sabes qué es eso? Por favor, no me diga que iremos a todos estos lugares. ¿Ves la llave más grande? Es la llave de un depósito en Dudulu. Las cosas importantes que quiero ocultar por un tiempo las llevo allá. Al lado de esa está la llave de mi casa en Sarijer. Voy allá a descansar mi mente. Y las otras dos son de unas tiendas. Unas tiendas que ahora están cerradas. Jamás voy allá. Y la última es la llave de mi casa en Antep. ¿Sabes qué son esas llaves? Son los lugares donde usted se siente seguro. Cuando no tiene a dónde ir, vaya. Nadie sabe de esos lugares excepto usted. Entonces, ¿por qué me cuenta todo esto? Sí, los álbumes, sí. Me acuerdo, me acuerdo de esta. Mira, este es Alitemel. Todos nos habíamos ido de vacaciones. Ven aquí, Rabia. Siéntate a mi lado. Ven, anda, ven, ven. Esa es. ¿Dónde estábamos aquí? En nuestro pueblo. Selim montado en un asno. ¿Recuerdas cuando el asno lo mordió? Sí. ¿Quién es ella? Esta era una vecina. Venía todos los días y preparaba sopa. Me volvía loco. Ramis le gritaba y ella se iba toda asustada. Aquí están todos nuestros hijos juntos. Este es Ugur. Cuando él nació, puse mi arma debajo de su almohada. Él era mucho mejor que yo. Después de mí, se supone que vendría él. No pudo ser. Ah, mira, mira esta. En esta. En esta estamos todos juntos en el cine. Ugur y Selim abrazándome. Tú no apareces en ninguna, Rabia. ¿Cómo? Bueno, no hay ninguna foto donde estemos los dos juntos. ¿Por qué siempre era yo la que tomaba las fotos, Ramis? Es él. Buscan el segundo cajón de ese mueble. Hay una vieja cámara, sácala. Tráela, por favor. Ramis, tenemos que irnos. Señor, ya viene, señor. Sonríen. Sonríen. Está bien, Ramis. Está bien. No te preocupes. No teníamos ni una sola foto, Rabia. Y tú eres la única persona que queda de todos ellos. No te preocupes, Ramis. Yo pensaba, él tiene trabajo y esperaba. Él tiene un amor y esperé. Esperaré. Ya tengo que irme. Tú eres la que siempre se queda. Pero no teníamos ninguna foto juntos, Rabia. No te preocupes, Ramis. Siempre dije, esperaré. Cuando todo termine, él regresará. Te dejé completamente sola en esta casa, Rabia. Pero al final viniste conmigo, Ramis. El trabajo está en el pasado, el amor está en el pasado. Y yo tenía razón, porque regresaste conmigo, Ramis. Vamos, Ramis. Qué gran foto. Dime, ¿te gusta? Regresa, Ramis. Señor, ¿está bien? Sí, sí. Solo más difícil, solo queda una cosa. No me asuste, ¿qué quiere decir? Ah, tengo que enterrar a los muertos. Solo queda una persona, y a él también tengo que enterrarlo, es él. ¿Kenan? Sí. Gracias. Llegará pronto. El avión aterrizó. Todos los empleados vienen aquí. Yo te esperaré en casa, ¿de acuerdo? No estés nervioso. Todo va a salir bien, te lo aseguro. Es en serio. Eso no me lo esperaba. Disculpe, ¿su nombre es Damla? Sí, puede ser. Soy inspector de la compañía, Kenanugurlu. Vi su foto en los archivos. Ah, disculpe, señor. Mucho gusto. No sabía que vendría un inspector. Generalmente los trabajadores no saben eso. Claro. La felicito. Usted tiene excelentes calificaciones. Ay, muchas gracias. ¿Tiene tiempo? ¿Podemos sentarnos? Necesito que llene unos formularios. Yo las alcanzaré. Está bien. Creo que eso es todo. ¿Alguna otra cosa? Lo hago desde pequeña. Cinco cucharaditas de azúcar. Eso no lo registré. Veo que sus padres la consentían. Tuvo mucha suerte. Para mí nada era demasiado. Nací prematura. Por eso siempre me daban... cinco veces lo que yo quería. Cinco servilletas más, por favor. Me preguntaba... sobre sus horas de trabajo. Son demasiadas. Supongo que eso afecta su desempeño y no puede tener una vida personal. Tengo 29 años y vivo con mis padres, pero soy feliz. Solo estoy bromeando. Me gusta todo como está. ¿De veras? Sus padres tienen suerte. Todo es diferente ahora. Lo dice con mucho sentimiento. Es que yo también tengo una hija. ¿Oh? ¿Ella lo dejó? Demasiado pronto. Una aventurera. ¿Y qué hace? ¿Estudia? Trabaja. Como usted. Ella viaja por el mundo. ¿Tiene una foto de ella? Aquí no. Pero tiene el cabello largo, una hermosa sonrisa. Se parece a su madre. Y a uno le hace sentir que todo va a estar bien. Una consentida de papá. Ella también debe quererlo mucho. Pero es un cariño que no he disfrutado. No la he visto en muchos años. Tamla. ¿Quién le puso ese nombre? Mi padre. Solo él pudo darme ese nombre. Después de aquí, iré a ver a mi hija. ¿En serio? Aunque la conozca poco. Ya he vivido sin ella mucho tiempo. Iré con ella y le contaré todo. ¿Usted cree que me acepte? Claro que sí. Usted es su padre. El vínculo entre un padre y su hija es algo que jamás se puede romper. Sí, ¿verdad? Ella debe quererlo más que nadie. Tenga confianza en eso, señor Kenan. Damla. Solo un momento. Perdón. Tengo que responder. ¿Papá? Veo que no pudiste esperar. Claro. ¿Por qué? No, papá. Espera. Él es un buen hombre. Es un hombre muy simple. ¿Qué dices? Tal vez simple no es la palabra. Es especial. Sí, te lo presentaré. Eso se lo dejé claro. Le dije que mi padre es el más importante en mi vida. Es en serio, se lo dije. Y no te preocupes. Que también le dije que el día domingo es tuyo. Eso no lo cambio por nada. Y le dije que cuando llore o me sienta triste, ni siquiera trate de consolarme porque yo llamo a mi papá. Me preguntó qué hace mi padre que él no puede hacer. Y le dije que no importaba lo que hicieras. Solo sé que tú siempre estarás ahí. Ese es mi padre y no tengo nada más que decir. Pero, ¿sabes algo? Lo único que temo es haberlo asustado un poco. Ah, papá. Ahora no puedo hablar. Estoy con un inspector. Ah, ¿también habló contigo? ¿Sabes qué me dijo? Que soy una de las mejores de la compañía. ¿Es en serio? Él mismo me lo dijo hace un momento. Así es. Está bien. No quiero hacerlo esperar. Te mando un beso, papá. Yo también. No quiero hacerlo. No pude decírselo. No sabe que es mi hija. No le hagas nada, por favor. Es la hija de otra persona. ¿Qué fue lo que hicimos, hermano Ramis? Nosotros nos robamos nuestras vidas, Kenan. ¿Qué hiciste conmigo, hermano Ramis? ¿Qué hice yo contigo? Todo acabó, Kenan. Ahora estamos al final del camino. Yo maté a tus hijos. ¿A tus hijos? ¿Qué fue lo que hice, Ramis? Todo empezó conmigo. Yo fui el primero... ...que clavó el cuchillo. Yo tendría una hija, Ramis. Yo tendría una hija. Y tú estarías con tus hijos. ¿Qué fue lo que hicimos, hermano Ramis? Se acabó. Llegamos al final, Kenan. Perdóname, por favor. Tú me quitaste mi hija. Pero perdóname. Tienes que decirme que me perdonas. Dios, dímelo. Te perdono, Kenan. Bien. Porque ahora yo te quitaré a tu hija. Es él. Azad no está. Tomó un bolso y se fue. No está. No está. ¿Está contigo? ¿La has visto? Respóndeme. ¡Azad! ¿Qué fue lo que hiciste? Puse el receptor en su chaqueta cuando le tomé el brazo. ¿Oyes algo? El mercado de pulgas. Ve allá mañana en la mañana. Ali no estará en casa. Veré la forma de escaparme. Nos encontraremos allá. ¿Aló, Kenan? Operación terminada. Hablé con Bade. Por supuesto que llamó a su amiga. No te preocupes. Tendremos a Azad mañana. De nada. Hiciste todo lo que quisiste. ¿Por qué no me dejaste tener a mi hija, Ramiz? Habría olvidado todo. Habría sido un padre para ella. Habría sido diferente. ¿Por qué no me dejaste estar con ella? ¡Azad! ¡No es él! ¡Suéltala! Aléjate. ¡Azad! ¡Papá, fue mi culpa! ¡Yo no debía haber salido! ¡No temas, hija mía! ¡Ah! Iremos a nuestro lugar. Tienes media hora. Tienes derecho a elegir como tú lo hiciste conmigo una vez. Puedes elegir a tu hija o puedes elegirte a ti. Espero que sea lo que yo quiero. Olvida que tienes una hija y sigue tu vida. O véase a un lugar y salva a Azad. ¡No vengas, papá! ¡No vengas o te matarán! ¡Claro que iré! ¡Iré y te sacaré de allá! ¡Azad! ¡No se lo permitas! ¡Maldición! ¿Cómo te sientes sorprendido? ¿Feliz? ¿Por qué entendiste todo en el momento correcto? ¿O te preocupa haber llegado demasiado tarde? ¿Cuál de las dos? Solo una cosa está clara. Estamos al final del camino. No voy a escucharlo. Lo he seguido durante todo el día. Usted se quedará aquí, yo iré solo. Ese hombre me quiere a mí, es él. ¡Entonces moriremos juntos! ¡Nada de eso! Yo iré con él y traeré a mi hija. Y si me lo quieres impedir, yo mismo acabaré contigo. ¿Me has entendido? ¡Van a matarlo, Ravis! ¡Espere! ¡Deténgase! ¿Qué? ¡Dos hombres! Usted y yo, una posibilidad. Olvídalo. Piénselo bien, Ravis. Dos hombres. Podemos hacerlo. El maestro y el aprendiz. El aprendiz podrá ver donde sea necesario ver. Sabrá ver al enemigo y sacará el arma en el momento correcto. Ahora él sabe dónde hay venganza, dónde hay amor. Sabe distinguir quién es el enemigo y quién es el amigo, señor. No fue fácil, tomó tiempo, pero el aprendiz por fin aprendió todo de su maestro. ¿Es él? ¿Usted no me preparó para ese día? No quiso que yo entendiera quién es quién, Ravis. Sí, es verdad, hijo, ¿es verdad? Cuando su hijo nació, puso su arma bajo su almohada. Yo quiero tomar esa arma. Esto es para usted. No necesito un chaleco antibalas. Hágalo por su nieto, por las vidas que no hemos vivido. Cuando salgamos de allá, viviremos todas esas vidas juntos. He esperado mucho tiempo y aquí estoy. He esperado por mi muerte y aquí estoy. He esperado por otra muerte y todas las sensaciones relacionadas a ella y aquí estoy. Hija. Ven aquí, Ravis. Terminemos esto de una vez. ¡Deja ir a mi hija! ¡Papá, no te acerques! Es demasiado tarde, hija. Ven por tu hija. Ven aquí, Ravis. Amén. 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 ¿Por qué no caes? Cae. Voy a disparar ¿Por qué no cae? Papá ¿Por qué no muere? Tremus, vete Ven Papá 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 ¿Cómo estás, señor? ¿Ah? ¿Cómo está tu brazo? Qué bueno que llevaba el chaleco. Todo está bien. Vamos a ir al hospital. Lo hicimos, Ramis, lo hicimos. Logramos salvar a Azab, la sacamos de ahí. ¿Viste cómo lo miraba Kenan? Mi padre es una leyenda. ¿Viste cómo te miraba? Es verdad, aunque no haya sido fácil. Mi padre es increíble. ¿Viste lo que hizo, Esel? Él es Ramis Karaesky, mi maestro. Detén el auto, Esel. ¿Ah? Detente, Esel. Vamos, detente. Mira qué hermoso se ve Estambul desde aquí, muchacho. Ya lo veremos después, Ramis. Detente un par de minutos, Esel. Acabamos de enfrentarnos a 50 hombres. Toda la ciudad estaba contra nosotros. Y logramos sobrevivir. Ahora quiero ver... Quiero ver... Sí, se las pases con Estambul. Anda. Ahora... Vamos... Vamos a disfrutar de lo que hicimos. Creo que me lo merezco, muchacho. Creo que me lo merezco. Se lo merece, Ramis. Asad, toma. Llévate eso, hija. Es para ti. Asad pide una ambulancia. Dos minutos. No tardaré tanto. Hijo... Olvidé traer mis anteojos. ¿Podrías leerme el final de un poema? ¿A usted quién lo entiende, Ramis? Ha llevado ese libro todo el día. ¿A usted lo entiende? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!